El gobernador de Jalisco señaló que prepara junto con los estados de la Alianza Centro-Bajío-Occidente un proyecto de retorno económica que tenga criterios conjuntos. Esto después de una reunión digital que sostuvo con los mandatarios de estas entidades con las que también acordó la protección de algunas zonas limítrofes. Con énfasis en el caso de Querétaro y de San Luis Potosí, ¿por qué se nos faltaba? Es decir, el ingreso del Valle de México, habíamos establecido controles en Guanajuato y Michoacán que eran los puntos más cercanos a la ciudad de Guadalajara o al estado de Jalisco y ahora con el refuerzo de Querétaro y el caso de San Luis para lo que tenga que ver con el ingreso por el norte va a ayudarnos a tener más control. Entonces acordamos primero ese punto, segundo que entre los estados que somos parte de esta alianza nos vamos a apoyar por lo que necesitemos. Si hace falta en algún estado respiradores que tengamos disponibles a casa nos vamos a mandar pruebas, equipo, lo que se necesite. Hay que ser solidarios con los demás estados. Tercero, que vamos a hacer una revisión conjunta de los protocolos de reactivación económica. Este proyecto de protección en las zonas limítrofes busca que no ingresen a la demarcación personas que pudieran estar afectadas por coronavirus, concretamente provenientes del Estado de México y la Ciudad de México. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.